Hola chicos, buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy me he bajado con el balón de fútbol con un poquito de técnica individual que es lo que de momento se puede, hasta la espera de que podamos empezar a entrenar con compañeros y demás, pero bueno, por lo menos quitarnos un poquito el mono de tocar el balón, ¿vale? Va a ser muy sencillito, va a ser un poco manejo individual de balón y bueno, empezamos con el primer ejercicio ¿vale? Sencillito, ahí el balón vamos a subir un poquito y vamos a hacer un poquito de manejo de balón ¿vale? Dentro de tu cuadrado más o menos pequeño, ¿vale? Un poquito de conducción ahí vuelvo un poco ahí, otra vez para acá ahí ahí, vuelvo adelante y hacia atrás Siguiente ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer ahora pase y control de balón, ¿vale? Distintos pases con las dos piernas, distintos controles paramos con el interés de pie, con la suela con la suela con la suela, ¿vale? vamos a hacer las dos piernas, ¿vale? vamos a hacer las dos piernas, vamos a hacer las dos piernas y vamos a hacer las dos piernas por la derecha después pasamos de izquierda iremos cambiando las piernas en distintas superficies, ¿vale? por ejemplo, interior, interior exterior interior 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 vuelvo interior 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 aquí se me va interior ahí, ¿vale? la has tirado ahí que soy diesto entonces ahí izquierda arriba ahí, ¿vale? con las dos piernas las piernas ahí derecha izquierda derecha izquierda ahí venga, un poquito para arriba en el siguiente haremos una producción de balón, ¿vale? tanto diagonal como paralelo ¿vale? y distintas velocidades distintas piernas distintos controles ¿vale? distinta evolución ¿de acuerdo? vamos a empezar por aquí pierna derecha por un rato giro un poquito más rápido ahí aquí giro por la pierna derecha ahí pie izquierda aquí chala para las dos piernas ahí ahí vamos a la bala derecha aquí 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 lo haría con la izquierda ahí aquí también lo haría con la izquierda ahí un poquito más rápido control más lejano y nada pues esto sería todo, ¿vale? es algo muy sencillito sobre todo los futboleros y demás igual se os queda corto pero bueno es un poco toma de contacto para todos que ya no sea solo de salir a correr estar en casa encerrados pues bueno pues si tenéis un poquito de un hacer y todavía no se puede echar partido pero bueno se os quiere quitar un poquito el mono de balón con estos ejercicios y alguno más que os iremos diciendo de momento tenemos suficiente ¿vale? a la espera de que vuelva sea normalidad y vuelva el ejercicio y el deporte en toda su totalidad ¿vale? un abrazo por ti un abrazo por ti un abrazo por ti